¿Qué es el equipo de la Olimpia? ¿Qué es el equipo de la Olimpia? El equipo de la Olimpia y el profesor Vargas estuvimos expuestos al contragolpe que ellos realizaban ante el alantamiento de líneas que nosotros pretendíamos. Pero ahora fue sin tener el sentido o el criterio que precisábamos. Especialmente por el lado derecho, donde Carlos Will prácticamente tenía una vía libre y la cual no la podíamos tapar. Así es que quizás pudimos haber recibido uno o dos goles más. La inefectividad de Olimpia en ese sentido no perdonó. Pero por lo menos en el segundo tiempo se hizo el intento, se logró equiparar lo que de momento en cuanto a juego teníamos. Pero no nos ajustó y en realidad Olimpia ha sido un justo ganador. Profesor, ¿cuál fue el primer gol? ¿Qué opinión le merece? ¿Usted ve falta? Para mí es falta, pero ya es criterio del árbitro. Ahí no tengo nada que objetar. Simplemente creí que cuando él señaló hacia el centro, esperé ver el brazo izquierdo de él apuntando hacia abajo. O hacia arriba, perdón, como marcando un tiro libre indirecto. Pero la verdad que me sorprendió. La verdad que en ese sentido, inclusive le llamé la atención a Ricardo. Porque tampoco un guardameta puede ir a la pelota así tan flojo y tibio como entró, sabiendo la manera como entra Kioto. Son aspectos técnicos que se trabajan, pero que dentro del campo... Por eso hago una relación de que durante ese primer tiempo el equipo entró desorientado, sin ningún sentido. Y en ese caso, pues Ricardo tuvo que ver en la jugada del gol porque o bien entraba de puño o bien ponía su rodilla de frente para que ahí se fuera a estrellar Kioto. Pero bueno, ya como digo, esta es una decisión, no la voy a rebatir ni discutir la del árbitro central.